Tuve COVID a principio del mes de julio, se me manifestó con lo que sería un cuadro tipo gripal, perdí el gusto, que eso fue una de las cosas que yo noté de inmediato. Transité el aislamiento, 10 días, yo ya me sentía bien, de ahí, bueno, surgió la posibilidad de la donación de plasma. Fui acá al hospital Petrona Villegas de Cordero, hospital San Fernando, vino la provincia con un trailer, nos sacamos sangre y me llamaron a los 10 días, que mi titulación de anticuerpos y la de mi hija eran aceptables como para poder hacer la donación de plasma. Fuimos al centro de hemoterapia en 3 de febrero, te vienen a buscar, hicimos la donación de plasma, nos atendieron muy bien, un lugar cálido y un muy buen nivel profesional, y ahí me sacaron 600 mililitros de plasma, que sirve para 4 pacientes a los cuales uno puede recibir el plasma. Es un procedimiento que dura aproximadamente entre 40 minutos y una hora, es totalmente indoloro, no genera ninguna otra molestia al cuerpo del donante. Hay un 0800 en donde uno se puede comunicar las 24 horas para llevar efectiva la donación y si nosotros podemos poner un granito de arena ayudando a mitigar el dolor del prójimo, es un aporte más que importante y es un hecho trascendente para la vida de uno. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!